Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis de la película Salborn que viene de la mano de la directora que nos presentó hace muy poco tiempo, pocos años, una joven prometedora, A Promising Young Woman. Mi aproximación a esta obra ha sido sin saber prácticamente nada de la misma, no sabía ni de qué iba, ni qué me iba a contar, y en cierta manera para mí ha sido un acierto porque lo que es la obra, para mí es una experiencia en sí misma. Es una película que comienza con un planteamiento que se puede asemejar a la típica película de romance universitario, este tipo de comedias un poco hay de personajes que se sienten menos que otros, que conectan y demás, pero después la película no es que dé como giros muy grandes, pero sí va evolucionando y retorciéndose y convirtiéndose en algo curioso de ver, desde luego. Una de sus mayores virtudes, sin duda, o sea que yo estaba viéndola y decía vale, pase lo que pase al final de la película, lo que está siendo es muy, muy bonita. Todo el trabajo de fotografía, ese contraste que tienes entre los colores y los oscuros que están muy bien trabajados, la relación de aspecto también en 4 tercios le da un toque estético particular a la obra, que por el tipo de imagen, la iluminación, las texturas, muchas veces parece que estamos viendo un videoclip, y sí, la película tiene tintes de comedia ácida, pero no la catalogaría como tal, para mí la película es una experiencia, una especie de thriller romántico, podría catalogarlo quizá ahí, pero después sí que tiene mucho subtexto, muchos mensajes, y nos quiere decir más de lo que la propia historia nos cuenta. Eso sí, la historia queda clara al final, se entiende y está muy bien. Como historia misma también funciona, es satisfactoria y es interesante. Eso sí, la película, si no la habéis visto y estás pensando en verla y tal, tened en cuenta que es obscena, provocativa, o sea, tiene algunas escenas desagradables, podríamos considerarlo como tal. Insisto en que mucho de ese punto desagradable que transmite tiene que ver con el mensaje de la película, lo analizaremos ahora después en la parte con spoilers, pero hay que tener un poco de estómago quizá para ver algunas de las escenas. Sobre todo hay un par que son un poco... Pero va, como digo, en el mood de la obra, se entiende, encaja y funciona. Hay que, a veces, como digo, abrir un poco la mente a escenas desagradables para entender lo que quieren transmitirnos y ver lo que la directora quizá está queriéndonos decir, mostrándonos esas imágenes. Así que nada, ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de cine y de series, de películas que me apetezca analizar. Vengo de analizar Rebel Moon de Zack Snyder, que ha sido una obra que me ha dejado muy, muy frío, muy decepcionado. Y en cambio, Salzburg, como digo, me ha gustado, me ha transmitido muchas cosas. Me parece una película original, curiosa, diferente, incómoda a ratos, pero eso, que te quedas con la sensación de haber visto algo distinto, ¿no? Algo que, de una forma u otra, te termina llegando. Y, por cierto, que analizando una película que trabaja tan bien lo que es el formato visual, hoy estreno Focus, así que espero que se esté notando aquí que estoy comprometido con el canal. ¡Hala! Venga, vamos allá. No voy a analizar tampoco cronológicamente lo que es toda la película, sino que voy a hablar de distintos aspectos que me han gustado, personajes y lo que simbolizan, momentos puntuales. Y lo que sí quiero decir es que, mientras estaba viendo la obra, pensaba en que iba a ser la clásica película de lucha de clases. Es decir, que alguien de abajo, alguien que no tiene dinero, pues intenta ascender de la forma que puede, colarse en la aristocracia y sacar rédito de ello. Y, en principio, tiene un poco de esto. Pero digo que no es la típica película de lucha de clases, porque el personaje protagonista, todo lo que cuenta de que viene de una familia desestructurada, que no tiene dinero y tal, es mentira. Con lo cual, él tiene una vida ahí, de una clase acomodada, la cual podría llevar sin ningún tipo de problema, pero no quiere. Porque lo que esta película me ha representado no es esa lucha de clases del que menos tiene contra el que más, sino una crítica a la ambición de los que ya tienen, entre comillas, cosas. Pero, como digo, esas ganas de conseguir más y más, potenciadas, obviamente, por el tipo de sociedad en el que vivimos y cómo está estructurada, nos hace perder nuestra humanidad y querer parecernos a las personas a las que miramos hacia arriba porque tienen cosas con las que nosotros solamente soñamos. Entonces es eso, una película de una ambición desmedida, de cómo esta ambición ha consumido a un personaje y cómo este personaje llevado por ello destruye una familia aristocrática. Hay más matices, pero, como digo, el planteamiento como tal ya me parece distinto a cómo se aborda en este tipo de pelis. Las escenas eróticas en la película, que muchas veces, como os he dicho, son perversas, obscenas e incluso desagradables de ver, son una especie de manera de reforzar lo obscena y vulgar que es la ambición del protagonista de conseguir ser como las personas que más tienen. La escena de la bañera es una locura, la de la tumba es prácticamente, diría, la peor. Pero luego también el resto de escenas que tienen que ver con el sexo están un poco tergiversadas, no son cómodas de ver. Tanto la que tenemos con la hermana como la que tenemos con Farley, en todas hay cosas que te hacen sentir más incómodo que excitado. Digamos que a veces, pues, el sexo se utiliza en las películas para eso, para mostrar la pasión o para mostrar la excitación. No va por ahí. Con lo cual, esta instrumentalización del sexo en la peli mola. La primera muestra clara de cómo es Soli también la tenemos cuando deja de lado a su amigo de la universidad, aunque, bueno, su amigo era bastante tonto, también hay que decirlo, tiene algunos comentarios que eran un poco raritos, entre comillas, pero cómo lo deja de lado como si nada en cuanto tiene la oportunidad de acercarse a las personas más pudientes o más populares dentro de la universidad, que son Félix y sus amigos. Esto es una representación clarísima de cómo después Oli va a hacer lo mismo con su familia, va a dejar de lado a su familia en cuanto tiene otra a la que no quiere, obviamente, pero que sí quiere lo que ellos tienen. Con lo cual, no le importa mudarse a Saltburn, quedarse allí a vivir y olvidar prácticamente a su familia, simplemente porque la otra puede ofrecerle mucho más. Paralelismo, como digo, bien tirado entre el amigo del inicio y su familia. Otra relación con personaje que me gusta es la que tiene con Farley. Farley es alguien que está viviendo a base de las migajas que caen de la mesa de la familia de los que tienen más dinero. Es un primo relacionado con ellos, pero que prácticamente vive de lo que puede chupar, como una pequeña sanguijuela y que se adhiere a la familia para sacarle lo que puede. Y cuando se da cuenta de que Oli parece estar haciendo algo similar, por eso Farley le trata tan mal. Él no está arriba del todo, pero está más arriba de lo que está Oli, con lo cual también le mira hacia abajo y lo desprecia en distintas ocasiones. Pero lo que Farley no sabe y de lo que no se ha dado cuenta es de que Oli no es como él. Oli no se va a contentar simplemente con estar ahí a ver qué cae. La ambición de Oli le está llevando a pasar de las migajas que tiene Farley a querer comer en la mesa y querer comer solo, que es lo más turbio de todo. Por eso en cuanto puede, pues también se lo quita de en medio después de la muerte de Félix. Así que otra simbología de personaje también que tiene un sentido narrativo. Esta película también de alguna forma lo que hace es un retrato de la aristocracia, de esta gente más pudiente, de una forma como digo muy muy crítica. Es gente al final fría, distante, frívola y también un poco deshumanizada. O sea, son personas que parece que viven en una burbuja diferente a la del resto del mundo. Como si vivieran prácticamente en un mundo paralelo que nada tiene que ver con la realidad. Un poco de eso también hay en cómo se dibuja toda la casa de Saltburn, con esa parte como onírica y real que tiene su auge, digamos, más en la fiesta de cumpleaños. Pero que los personajes por cómo reaccionan a las cosas no dejan de sentirse extraños, bizarros y raros. Porque por ejemplo, mirad, muere Pamela, alguien que solía estar con la familia muchísimo también, que nadie parece importarle. Cómo tratan a Oli, también sabiendo que viene de una clase baja como con condescendencia. Esas rutinas extrañas, por ejemplo, de cenar todos vestidos de traje. Son cosas que llevan a lo que os he dicho, a dibujar una aristocracia desconectada del mundo real. El personaje de la hermana de Félix es quizá el que más sufre de toda la obra. Alguien que tiene un trastorno alimenticio, que viene un poco a hablarnos de la insatisfacción que también genera tenerlo todo. Es alguien que si bien comer es un acto de placer, entre comillas, que un personaje en su situación, y dado los simbolismos que lleva la película, tenga este trastorno, me habla de que las cosas, cuando lo tienes todo, no siempre tienen que ir bien y hacerte sentir feliz. Esa infelicidad mezclada con los trastornos mentales, que están, como digo, asociados a su personaje, de hecho, es el personaje que termina quitándose la vida, con lo cual, sí, nos habla un poco de todo eso. Tened en cuenta también que cuando su hermano muere, quizá lo único que verdaderamente le importaba a ella, ya siente que no tiene nada por lo que seguir viviendo. Aunque tened en cuenta que es importante también cómo Oli empuja a los personajes a hacer las cosas que hacen, cosa que descubrimos al final, como digo. Pero a nivel simbólico, ella me representaba esto. Curiosa la relación también de Oli con el servicio de la casa. Cómo el mayordomo, cuando Oli entra, parece que ya huele que no está tramando nada bueno. Y esto, más que porque al mayordomo le importe verdaderamente lo que pase con las personas para las que trabaja, para mí tiene que ver con que los trabajadores de la casa, en general todos, incluso los jardineros, representan la clase social media a la que pertenece Oli, por decirlo de alguna manera. Entonces cuando ven que Oli está intentando ser como los de arriba, lo miran mal, lo desprecian, porque ellos aceptan simplemente su clase, viven ahí, están bien, trabajan y ya. Y cuando alguien parece que quiere dar un salto que no le corresponde, como es Oli, lo miran con desconfianza, cuando se marcha de la casa están todos como esperando para decirle, chaval, vete a tu sitio, aquí no perteneces y tienes que estar a nuestro nivel, que somos pues los de tu clase de alguna forma, ¿no? Y no sé, esto me evoca un poco a lo que es la falta de empatía y la envidia, igual también muchas veces, de como cuando a alguien que consideramos nuestro igual, de pronto le va mejor que a nosotros, lo miramos como con envidia, con malos ojos, porque eso bueno no nos está pasando a nosotros, nos está pasando a él. Y eso en la esencia humana y en la sociedad, como digo, tan competitiva en la que vivimos, pues a veces nos sentimos así, o sea, es lo que hay. Y los seres humanos chocamos por culpa de esas cosas. Vale, en la película también hay muchísima simbología animal, o sea, a Oli le llaman la araña, él también lleva cuernos de ciervo durante la fiesta, fijaos en el minotauro, ¿no? Ese ser mitad humano, mitad también toro. Cuando está teniendo sexo con la hermana, él habla de sí mismo como si fuera un vampiro, ¿no? Asemejando a un tipo de murciélago. También cuando nos cuenta todo su plan, se percibe a sí mismo como un depredador. Entonces esa parte animal que va inherente a lo humano, está muy representado en la película. Y de cómo en esos deseos oscuros que Oli tiene, y que está dejando salir, la forma en la que lo está haciendo es la forma más salvaje, cruel y animal posible. No digo que los animales siempre sean crueles, pero la parte animal humana se suele representar, para hablarnos de eso, de lo salvaje, de lo primario, y de las actitudes violentas más primigenias. Con lo cual eso representa que haya tantas referencias a animales. Tampoco es casualidad que Félix tenga unas alas, o sea, un animal que puede volar, que está mucho más arriba, mientras Oli tiene, pues eso, una representación de un animal terrestre, con lo cual esa diferencia entre el ciervo y un ave, esa distancia que hay, es la que él quiere recorrer, llevando a cabo su plan. Así que también está eso ahí. Que por cierto, los que conocemos a Jacob el Orbi de Euphoria, hay escenas con esas alas que recuerdan un poco a Jules, ¿no? A esa escena tan típica. Es que toda la parte de la fiesta, visualmente, me ha parecido una locura. O sea, me ha encantado. Parece un videoclip constantemente. La película también tiene cierta simbología, relacionada con el laberinto de Creta, o el mito del minotauro. Este minotauro que espera en el centro del laberinto, a los sacrificios humanos que hacían para aplacarlo. En este caso, la simbología de los cuernos que lleva Oli, nos hablan de cómo ese personaje es el monstruo que espera para matar a Félix. Como parte de la historia del laberinto, Dédalo construyó para él y para su hijo unas alas de cera para poder escapar de ahí, que coinciden con estas alas que también lleva el personaje de Félix. Así que esa simbología también está presente en la película. Y entonces te queda un poco la duda al final de la película, si verdaderamente, al final de la película te desvelan un poco que el amor que sentía Oli por Félix no era un amor como tal, sino que era el deseo de tener lo que tenía. No digo que no hubiera cierta atracción, porque posiblemente sí, pero es todo como un subtexto. Todo nos habla de lo que Oli quiere tener, de quién quiere ser, de dónde quiere vivir, cómo quiere vivir. Y la atracción viene más de esa parte. Sus escenas eróticas relacionadas con Félix, la bañera o la tumba, tienen que ver con ese deseo, como os he contado antes, de tener todo lo que Félix tuvo. Y son, como digo, las más... Te dejan un cuerpo un poco raro, hay que admitirlo. Se nos desvela cuál es su plan, un plan a largo plazo, que incluso él lleva a cabo después de que muera el ser de la casa. Se ha tomado su tiempo, la escena en la cual le quita el tubo con el que está intubada a Elspeth para que muera. Es muy desagradable, o sea, muy muy desagradable. Además, también hay como un amago de tener otra escena erótica que hubiera sido una violación horrible, o sea, hubiera sido una cosa muy muy oscura, pero te la sugieren, pues un poco para reforzar todo lo que os he comentado hasta ahora. Y me ha gustado cómo desvelan que todo era un plan de él. Ves todo con un sentido, todo encaja, porque si no hubiéramos tenido la explicación clara de la película, podríamos haber sacado ciertos simbolismos, pero hubieran sido bastante más difusos, no hubiéramos conseguido ver claramente cuál es el objetivo de la peli. Podrían haberlo hecho, o sea, se suele hacer en algunas películas también, dejarte con más dudas, más abierto, pero aquí no, aquí tienes todo bien explicado y lo agradezco porque si no hubiera sido demasiado, demasiado obtuso. La escena final de él bailando, desnudo, o sea, viene a representar la consecución de todo lo que hemos hablado, todo lo que él ha conseguido, la desnudez refuerza todo lo que os he comentado hasta ahora, la parte obscena del sexo, la parte animal de él, con el pirindolín bien al aire, como debe ser, ya vale demostrar en pantalla solo mujeres desnudas, los hombres también podemos salir en bolingas, en películas importantes de Hollywood, y al final tenemos esa muestra de cómo él tiene las cuatro piedras, las piedras sabéis que representaban para la familia una especie de funeral tradicional, cuando alguien moría lanzaban una piedra al río con el nombre, pues como símbolo, ¿no?, de dejar ir a la persona ya y pasar un poco ese duelo, pues él no, él ha cogido las cuatro piedras del río, se las ha quedado como trofeo de lo que ha conseguido de su masacre en esa casa para conseguir lo que él quería, es el cazador que tiene, como digo, sus trofeos expuestos ahí para recordarse lo que ha conseguido, y es el triunfo un poco del mal dentro de esta película o de alguien que no es bueno, ¿no?, como tal, pero bueno, los ricos tampoco eran, como digo, tan tan buenos, aunque tengo que admitir que Félix o la hermana no me parecían personajes malos como tal, a esta parte joven de la aristocracia sí se la muestra un poco desconectada del mundo, pero tampoco veo que sean malas personas, entonces eso, la mezcla de la sensación final cuando salen ahí las letras de Saltburn, lo que sientes es un poco que has visto una peli bien, bien, pinche gamberra y me gusta, así que nada, espero que todos estos simbolismos, toda mi visión un poco de lo que la película significa, que no siempre es acertado, yo os cuento lo que veo cuando veo películas y a veces está bien, a veces no, pero bueno, trata un poco también de eso, como autor cuando haces una película también quieres que la gente saque sus propias visiones de la obra, entonces, si os ha servido me alegro, si no, pues bueno, ya intentad hacerlo mejor en el próximo vídeo y nos vemos dentro de poco por el canal, hasta pronto. ¡Gracias!